Ya no tengo más dinero Ni más nada para buscar Esa fue mi última mano Hasta a mí ya lo perdí Y es que fue lo que me hace cenar Nunca yo podía ganar Y ahora como vuelvo a casa Mi mujer me va a matar Para que no soy borracho Con dolor de otra mujer Y es que fue lo que me hace cenar Que yo podía ganar Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!